¿Qué es lo que más que nada es un gran orgullo para mí y para todo el equipo que sea la primera edición y que seamos parte de los 70, un poquito más participantes de este evento? Entonces, representar tanto a Nuevo León como a México, pues para nosotros significa mucho. Hemos venido entrenando muy duro, la verdad, para podernos preparar para sobresalir y llegar a esos Juegos de París. Es algo que nos hemos enfocado y yo creo que con lo que nos proponemos y esas metas, yo creo que sí podemos llegar a los Juegos de París. La verdad, estoy muy feliz y contento con la delegación y pues también orgulloso de lo que hemos hecho.